Una gara despiadora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y ahí como ya Por eso la manchamos mal bien mal, eso te voy a morir con eso tan horrible no, pero marita, en serio el señorío no es mi sacrificio, digo, uno de los ancianos del pueblo el campo de medusas es el hambre y la enfermedad pueden detenerte y él te trae del más allá acá, eso es fuerte no sé, ya ni escuchaba con la roja ya lo creo que igual lo vamos a ver Vamos a meter un corazón seco. Puerta de la muerte, más dos. Cuando te golpea y te deja en medio de corazón, tu enemigo recibe 10 de daño. Venga para acá. Para ser sincero, ahora mismo necesitamos captar todo el efectivo en tantas porque ahí se nos da algo con corazones. Esta última bomba real, encajará un golpe de daño al enemigo real contra ella. La mala no es, pero... No creo que hay más por ahí, aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora es que si me vuelven a tocar Ya estoy vuelto verga, pero si me lo van a tocar, hago 10 de año Vamos a ver si necesitamos ir con cuidadito Apóstol, recursos, una tienda Tienda de cosas que nos da carne Marica, y ahorita necesitamos carne, así que No hay ni que pensar Si, este es el tercer jefe Ya después de esto Ya se acaba el juego O sea, bueno, ya se acaba el juego O sea, ya Se acaba este mundo Por ahí está O sea, ya se acaba el juego Se toca quitarse apenas medio amagen con la espada Lo que estoy viendo es que mientras más colaciones tengas, menos posibilidades tienes de que te curo O sea, ya se acaba el juego O sea, ya se acaba el juego Si, si, ya nos han dado diferentes cosas Ya estamos en, oh puta, nivel 4 me da 3 corazones Nivel 5 me da 3 corazones y medio Espérate Este viejo es decrépito, no me da nada Creo que me va a tocar matar uno nivel 4 Después lo revivimos y lo sacrificamos Y que tarde, no digas Ya, 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 ahorita vamos a cerrar Si, no creí O sea, estamos tratando de cambiar la dinámica O sea, como para O sea, este no es que me acabo con barras ya O sea, estamos tratando de cambiar la dinámica Como de que es verla Menos días de streaming Pero los días que vamos a screenar Se vamos a screenar como más horas ya O sea, ahí se les gusta más O sea, porque son muchos juegos O sea, muchos juegos regados Entonces, al final uno no se pasa en el green Entonces, arriba hay un campo de medusas En el que hay un campo de No, yo creo que da igual Donde me quiera meter me loco Y tengo la estrellita maribro Pero si, estas son las nuevas maldiciones Y también mejoramos las armas La gente que tiene que trabajar Si, pero tú no estás en ese grupo Mira esto O sea Puedo apuntar con la lag O sea, puedo apuntar con la lag O sea, ya empezaron a tirarme Hey, tienen vainas buenas Vamos a ir a tirarme vainas Hay una vaina Joaquin ahí La de nada llega con sus maldiciones barras aquí ¿Ves? ¿Y este quién es? Este nuevo De las tierras de la antigua fe Conredo Mientras mi barco está Fue de springbo Estará siempre Si te gusta Ven a mi santuario Desbloqueamos nuevo mapa Aquí yo de forma legal De forma legal Qué bueno que lo aclaras Como cuando tú llegas Un cura y tú dices No, yo no soy pedófilo Una reliquia al altar Ah, tenía una reliquia buena Pero bueno, está Tenía un misil 50% de posibilidades De volverme un misil Redante 10 segundos O ganar un corazón Ay, no era frágil No, la otra no era frágil Ay, ya va de verga Ay, no la puedo cambiar La idea es que lo enemigo Suelta el pelo Lo enemigo También un frío 1.2 Bueno, me puede comprar cartas Una vez por lo visto Bueno, bueno Aquí todo el arma Aquí todo explota en esta Bueno, aquí todo va a aparecer Mario Broder De verdad Bueno, tú ves Yo diría que el jefe De esta El tercer jefe Va a ser uno de su tipo Como los esqueletos No es daga nivel 20 O magia nivel 20 Ni siquiera he usado Ni siquiera sé cuál es el hechizo Que tengo Marica A la casera ahora Esa es buena Vamos a dejar Vamos a dejar La daga Daga que? Daga que me dieron? Daga el traidor Agua que es la magia Porque esta no tiene habilidades Bueno, está la tienda de Adelto Y está la tienda de cosas extrañas Vamos a la tienda de cosas extrañas Porque Adelto no necesitamos ya tanto Ay, qué bonito, mira Se iba a quedar su corazón para él solo Pero cuando tuvo a sus dos hijos Encontró un amor verdadero Sí, yo sé que se están muriendo de hambre Un fragmento en forma de estos planos Un fragmento en forma de estos planos Vamos a escoger pan O sea, no los dejé con toda la comida ya Pero tampoco los dejé sin comida O sea, de hecho hice ritual de pesca Pero creo que ese ritual de pesca Hay que hacerlo cuando no se esté estremeando Porque es literalmente pasarse media hora ahí pescando O sea, varios días pescando Y se me olvidó dejarlos con un ritual Que no los mato o algo así O sea, fue la otra que también O sea, la caí Vamos a tratar más bien de terminar rápido Para salvar a los que pueda hacer más Y no trajo Tercero Hay una carpa Baja un corazón azul Baja un corazón azul Baja un corazón azul Baja un corazón azul Exacto F cowr No trajo F wucato No trajo Baja la carta de los corazones azul Y creo que es lo más follo que hay No mente Es tío Y mi cerca Qué carcza Ante Vale Y ese es el imbécil que están viendo que no usa el fervor para defenderse Enemigos con escudo, los enemigos que portan a escudo resultarán cualquier daño que inclinan Uso un daño fuerte para defenderse escudo No hay nadie, eso fue lo que pasó ahorita Eso es que no puede matar a otro enemigo Esa es otra mecánica nueva, ahora los enemigos tienen escudo y pueden resistirte a los ataques Ahí va la BGR, ahí están los mayores O sea bueno, está este camino que se ve sospechoso y está este camino que se ve más sospechoso Hay ahí dos escondidos, ahí está la comida 20% más de daño por día y medio de corazón Creo que ya es de noche, entonces lo voy a poner... Ya tengo bastante corazón y se acaba de hacer de día, entonces... Hay un daño aquí, 30 más Ya vamos con Toy, voy a matar Puff, ahí está Ambrosia más uno Venga para acá y vamos O sea esto es subir más la baja Tengo 20% de daño mientras sea de día O sea todo este turno, me vale la pena Ese 20% de daño, creo Cuánta destrucción Cuánta muerte Cuánta destrucción Cuánta muerte Pero es que el hacha baja el doble prácticamente Vamos a coger esta para que salgan los fantasmitas Ay no vi la comida Ay no vi la comida Ahora sí Tú nada Y nos vemos. ¡Claro! label y lo puse lento para nada se acabo de ver arañaje bajo el mar pero bueno se mató bien ahí está medio corazón y si es molesto tener que hacer esto pero el que prefiero que me den premio aquí una mano avanti y una mano atrás aquí vengo ahora sí tenemos problemas porque cuando se mueren si no los entierra se empieza a enfermar la gente que poco corazón Bueno, espérate, tu core es mejor. Este es el de, que es como una bomba que la tiras y envenenas el piso. Bueno, vamos para acá. Joder, pero me lo estoy ganando todo. También, qué vida. Y así, como llegaron, se fueron. La vida. Tantas alteraciones con el horario. Bueno, sirvieron para no gastarlos acá. Mentalidad positiva. No hay VIH. Peleja de jefe ahora sí. Ahí se viene. Una vez que me vuelve invencible, le voy a un corazón murado. La guerra que te lo voy a enseñar. Antes parecen dos monjas. Tengo una. La guerra que me ha hecho un veneno, me ha visto. Ay, si le ha afectado. Qué violada, viste. El más cachón. sin duda entonces creo que lo más importante ahora mismo son los sembrados entonces está 20 coliflores o semillas de coliflores creo que ahora mismo necesitamos una comida súper rica entonces vamos rápido antes de que se me muera todo el clan antes de que necesitamos comida de verdad no es chiste no es chiste